Bien. Buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos. Mi nombre es Rafael del Campo. Soy docente e investigador de la UNIPE y estoy coordinando y presentando y formando parte de esta mesa de la semana UNIPE en que vamos charlando en distintos momentos con distintos actores, cuestiones vinculadas a la educación en nuestro país. En este caso en particular vamos a analizar, charlar, comentar, presentar y después intercambiar sobre una experiencia de formación de directivos que realizamos con la provincia de Neuquén y la universidad. Nos está acompañando la doctora Analia Dávila por la provincia de Neuquén y nos está acompañando la directora Karina Kahneman, también de la provincia que realizó la diplomatura. Yo estuve coordinando la diplomatura y también voy a ser parte de esta presentación. Si les parece avanzamos directamente con la presentación de Analia. La modalidad que vamos a tener, la idea sería que los presentadores hagan su relato, su presentación. Si hay alguna pregunta muy puntual sobre esa presentación la hacemos después, cuando la finaliza, pero si es una reflexión en general sobre la propuesta o el tema que quieren hacer, lo dejamos para el final de las tres presentaciones. Sí queda abierto el chat para escribir cualquier cuestión que vaya surgiendo durante la charla y les parezca relevante compartir. Bueno, Analia te paso la posta y la palabra. Gracias Rafa. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por el espacio. La verdad que una alegría nuevamente comentábamos con Rafa antes de iniciar. Recordábamos que hace exactamente un año conversamos en otra instancia de UNIPE federal en la semana virtual de UNIPE, cómo estaba transcurriendo una experiencia que ahora vamos a tener la alegría a través de las palabras de Karina que nos cuente los resultados de la experiencia. La diplomatura de gestión directiva para nivel secundario en la provincia del Nauquén estuvo atravesada por dos circunstancias que me parecen que son fundamentales para subrayar, de las que rápidamente UNIPE pudo interpretar y leer. La primera tuvo que ver con la transformación del diseño curricular del nivel secundario que fue todo un recorrido de trabajo participativo y territorial que realizó la provincia a través de sus actores educativos y que desembocó en un diseño a implementar, a desarrollar, a echarlo a rodar en el camino de la educación nauquina. Y por otro lado, el acontecimiento del que nadie pudo evitar que fue el contexto pandémico. Es decir, estas dos vicisitudes que nos encontraban y nos confrontaban con lo nuevo, en dos versiones totalmente diferentes, nos conminó de alguna manera repensar un modo de acompañamiento a través de la formación. Creo que siempre fue el espíritu que hicimos coincidir entre la agenda de gobierno educativa de la provincia con el UNIPE. En ese sentido es que esta diplomatura, la tercera que llevamos a cabo con UNIPE de formación a nivel directivo, es una diplomatura hecha, siempre digo, a medida. A medida de las lecturas de necesidades y demandas que planteaban los equipos directivos de las escuelas secundarias, frente a las vicisitudes con las que tenían que navegar en este contexto 2020-2021. El año pasado hicimos un corte, una foto transversal, a ver cómo funcionaba, y estábamos, Rafael va a contar con mejor detalle y precisión, el recorrido y el camino de la mano de docentes de muchísimo prestigio que pudieron acompañar esta trayectoria. Y hoy, un año después, tenemos la gratificación de tener egresados y egresadas que terminaron su trayecto, y que la idea de traerlo en las palabras de Karina, como estudiante de la diplomatura, fue poner en valor y subrayar que el objetivo, en términos generales, fue cumplido, tanto por el desarrollo académico que propuso la universidad, como la responsabilidad y el compromiso que pusieron los directivos y las directivas en sostener la formación a la par de su función laboral, que no es cualquiera, sino es una función de gestión. La que, obviamente, saben que es permanentemente, estando en posición de tomar decisiones y de abordar conflictos. Eso me parece sumamente relevante y quiero realmente subrayarlo en mano de los estudiantes que han concluido, porque realmente es un mérito, y hoy se encuentran con todo lo que vuelve en términos de formación y de repensar prácticas de gestión a través de haber cursado el trayecto. Eso, en principio, es lo que quería transmitir, agradecer. Esto siempre fue una idea en su momento de la exministra Estorioni, en su momento impulsó con el rector Caneloto estos diseños y los encarnó en manos de Rafa, que la verdad que siempre fueron planificaciones muy compartidas y muy a tono de lo que necesitábamos en la provincia. Eso, por un lado. Y por otro lado, contarles nada más, y chiquito, así vamos al corazón de la diplomatura, que hicimos una encuesta en el equipo de educación para ver cómo había funcionado y en este contexto del 2021 los tipos de formación continua online, que venían también atravesados por un exceso o por una situación de pantalla y de ubicarlo virtual como otro espacio de formación y de intercambio. Y realmente nos encontramos con que, básicamente, la mayoría de las respuestas abordaban y estaban totalmente conformes, los resultados arrojaban que los y las estudiantes estaban conformes con los contenidos propuestos. Eso nos dio muchísima satisfacción. destacaban sobremanera el contenido, la organización de la formación, y que si había alguna cuestión, que yo creo que esto lo dejo para que se piense, que entraba en alguna cuestión de disyunción con la formación, tenía que ver con el tiempo y la compatibilidad de tiempos que demanda una formación con el trabajo diario, con la cuestión cotidiana laboral. Pero en grandes rasgos, me parece que en eso, ese resultado que nos devolvieron a través de las encuestas, hace que, creo, Rafa, que hemos estado en muy buen camino en ese sentido, y que, bueno, insisto, creo que en palabras de ustedes va a tener mucho valor que en las mías. Así que, siempre agradecida. Por eso, Rafa, desde la parte organizativa del Ministerio, y obvio que siempre apostando a más formaciones con UNIPE, que además son gratuitas y de altísima calidad académica. Así que, muchas gracias. No te escuchamos, Rafa, te perdiste. Gracias, Analia, por la presentación. Yo salgo con sonido por un lado y imagen por otro. Está así funcionando, pero bueno, funciona. Y lo que les voy a presentar un poquito fue cómo estaba pensada la diplomatura y cómo la llevamos adelante. Después quiero comentar algunas cuestiones vinculadas con el acompañamiento y el impulso del trabajo final. Dejemos un segundito. la diplomatura se hizo en un convenio con la provincia, también con el CFI que permitió que sea posible ahí está un poquito la propuesta general la idea era brindar una formación especializada en la conducción y gestión de las instituciones el pedido era dar una formación a los equipos directivos del nivel secundario de la provincia de Neuquén teníamos que pensar una formación a gente que ya estaba trabajando en el cargo y que ya está enfrentando distintas vicisitudes dificultades, problemáticas que tienen que ver con gestionar una escuela secundaria hoy no se trataba de pensar en abstracto sino con gente que está día a día conviviendo con su trabajo cotidiano de la escuela secundaria entonces lo que buscábamos es que esa formación utilice ese recorrido de los estudiantes que iban a formar parte de la misma y que incorpore toda la experiencia que esos estudiantes tenían en el trabajo que íbamos realizando entonces esto implicaba por un lado que los temas que se le planteen estén contextualizados y que sean funcionales a su quehacer cotidiano otro es que en la forma en que se desarrollan esos temas permitan el intercambio y la participación y el aporte de las experiencias de esos estudiantes que eran directivos que son directivos y entonces eso también enriquezca el desarrollo de la materia y esto también como universidad lo digo era una oportunidad interesantísima porque esos estudiantes que eran directores de escuelas secundarias también iban a poder en la medida en que uno le iba presentando determinados marcos conceptuales y metodológicos discutirlos y debatirlos y enriquecerlos a partir de sus visiones cotidianas del trabajo cotidiano en escuelas secundarias así que ese fue un poco el desafío de esta formación de una formación de calidad a gente que ya estaba trabajando en el tema entonces que le sea también acomodada que responda a los requerimientos que ese cargo tenía y que incorpore esa experiencia en el desarrollo de las materias un poco los objetivos generales fueron estos de poder construir la otra cuestión es que muchos de estos cargos directivos en esto en realidad son cargos de gente que tiene mucha experiencia en la práctica pero que también le viene le requieren reforzar esa experiencia que tienen en esa práctica con contenidos y desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos que le permitan enriquecerla y al mismo tiempo la invitación era para equipos directivos conjuntos con lo cual era la posibilidad de que ese equipo directivo que estaba a cargo de una escuela o de otra escuela en conjunto esté participando de este proceso de formación en ese sentido bueno esta formación que no solo enriquezca cuestiones personales de la gente que la transita sino al propio funcionamiento de ese equipo bueno ahí hay algunos soy medio enemigo de ir leyendo las filminas para algo uno las hace así que los invito a que la lean y enriquezca un poquito los desarrollos con estas cuestiones la cuestión era poder brindar en esa experiencia cotidiana una formación importante y que no solo los enriquezca a nivel individual sino como equipo y que los ayude en ese sentido a consolidarse y a fortalecerse como tal esto se va a ver reflejado primero en los procesos de formación bueno es un poquito más el esquema que tenía era una carrera de posgrado el título eran dos cuatrimestres separados en 16 semanas cada uno y fue una modalidad virtual es interesante ahora les presento un poco estos eran los ejes esos dos cuatrimestres en el primer cuatrimestre se abordaron el eje 1, 2 y 3 la profesora Nicastro la profesora Sodwell y el profesor Pinot dieron estos temas el profesor Pinot más vinculado al tema de historia de la educación secundaria y reflexiones que surgen a partir de la historia sobre la situación actual la doctora Miriam Sodwell vinculando a la educación secundaria y los dilemas de la sociedad contemporánea de hoy cuáles son las problemáticas que la sociedad le plantea a la escuela y cómo la escuela va respondiendo a esa problemática y Sandra más vinculada a la trama y a la conducción de las escuelas secundarias en términos de políticas públicas de políticas institucionales que se van llevando adelante para cada uno de estos ejes hubo los eso fue el primer cuatrimestre voy desarrollando en relación a eso pero se aplica cada uno de estos ejes tuvo dos clases escritas y dos clases sincrónicas se publicaba una clase escrita se discutía y había alguna actividad vinculada con ella al mes había una clase sincrónica en que se charlaba con el profesor presentaba y enriquecía esa clase escrita a partir de un desarrollo de la misma y a partir de los aportes que habían aparecido en los trabajos de los estudiantes que lo habían leído e intercambiado al mes se publicaba otra clase escrita y al mes había otra clase sincrónica cerrando un poco cada uno de estos ejes así que tuvieron dos escritos y dos encuentros con el doctor Pino con la doctora Sodwell con la licenciada Anny Castro y lo mismo en el segundo cuatrimestre con lo cual esto permitió en el segundo cuatrimestre lo que se trabajó si en el primer cuatrimestre el esquema era además un marco más general ya en el segundo era un marco más vinculado directamente a lo que va pasando en las instituciones el primero tenía que ver con la cuestión del proyecto educativo la gestión curricular a cargo del licenciado Edmundo Aguilera el segundo tenía que ver con el manejo de información en la toma de decisiones esas estadísticas que siempre nos causan un poquito de urticaria pero que resultan funcionales para poder leer algunas cuestiones de cómo están qué es lo que nos está pasando en nuestras instituciones educativas y después había un eje 6 que era optativo pero lo acomodamos de tal manera que los contenidos les queden para todos los estudiantes uno vinculado con la participación y el involucramiento de los estudiantes en la conducción escolar en el ejercicio de la ciudadanía y el otro vinculado más con ESIC de sexualidades corporalidades de desarrollo de la identidad en la escuela secundaria cada uno de estos seis ejes tuvo como les dije antes producciones escritas de los autores específicas para esta diplomatura y encuentros sincrónicos también los autores propusieron alguna bibliografía más enriqueciendo todavía más el desarrollo de las de las clases la idea mientras que el primero era brindar un marco referencial para comprender las intervenciones de un equipo directivo en una escuela secundaria en el segundo cuatrimestre ya avanzaba más sobre formas de intervenir o situaciones que se dan para poder intervenir en esa misma escuela pero en los seis ejes estuvo bastante interesante por un lado poder abordar cuestiones que tenían que ver con lo cotidiano esto es un poco lo que resaltaban al día que habían destacado desde la evaluación los mismos directivos que lo cruzaron que los temas que se iban presentando resultaban funcionales y claves en el desarrollo de su propia tarea y segundo el material que se fue dando también era fundamental era resultaba propicio para el para el trabajo cotidiano que tenían estos equipos directivos esto resultó en que si bien muchos directivos pudieron cursar toda la diplomatura algunos directivos pudieron cursar parte de la diplomatura otros fueron colegas de los que estaban cruzando la diplomatura pero a todos les funcionó un conjunto de materiales y de reflexiones que quedaban a disposición en este sentido ahí había un material de bibliográfico marco conceptual y metodológico interesante para compartir e intercambiar más allá de lo que se intercambiaba al interior de la propia de la propia diplomatura y como ven los temas fueron bastante vigentes y actuales en relación a lo que van atravesando las instituciones educativas bueno eso es un poco lo que ya les fui comentando el eje 1 al 13 se trabajó en el primer cuatrimestre el otro 4 a 6 en el segundo tuvieron un aula virtual creada por un IP en el cual se fue generando como el lugar de intercambio cada materia tuvo estas dos clases escritas específicas que se publicaron y las clases sincrónicas para poder intercambiar con estos autores y con estos profesores y en el cual los profesores seguían enriqueciendo esas clases que habían planteado y una bibliografía digital que quedaba bien al alcance de las distintas personas que lo pudieron ir cursando un poco los requisitos para ir cursando la regularidad del espacio en lo que se fue dando en la práctica lo que era lo que funcionó virtual lo que nos importaba a los que estábamos llevando adelante la diplomatura es que estos equipos directivos sigan participando de la misma sabemos por experiencia de trabajar con directivos que hay momentos del año en que tienen más posibilidades de tiempo y de dedicación y hay momentos del año en que quedan absorbidos completamente por su escuela la idea de la cursada era bueno sabiendo que por momentos van a poder hacer poco y hay otros momentos en que van a poder ser más intensos en su compromiso que se siga sosteniendo y que sigamos sosteniendo y acompañando ese proceso de tal manera de poder recuperar y que no haya ni penalidades ni cuestiones que hacen que se caigan los estudiantes en estos momentos de dificultad para la cursada esto no quiere decir bueno lo testimonian un poco Karina esto no quiere decir que bueno entonces se cursa de una manera nada había producciones que había que realizarla y hay un trabajo final que había que concretarlo para obtener el grado el título digamos pero mientras había posibilidad de ir acompañando esta diplomatura esta cursada con las vicisitudes propias del trabajo que tiene cada director en su escuela a ver si me quedó algo más acá que compartir la idea había un trabajo final y es un poco ahí antes que lo que un poco va a presentar Karina la idea del trabajo final lo que les propusimos a los estudiantes era que sea algo que sea que responda a su propia que enriquezca su propia función que entonces que esté a favor de lo que ya vienen trabajando en sus instituciones que no sea algo que se mete por la ventana y que no tiene que ver con su que ser necesario sino que la diplomatura sea una excusa por decirlo de una manera o una oportunidad para decirlo de mejor manera de concretar algún tipo de proyecto o eran tres propuestas que le producimos como trabajo final o una reflexión sobre alguna temática en particular en la cual puedan incluir alguna cuestión de su propia práctica que le enriquezca esa reflexión de hecho tuvimos algunos trabajos finales sobre el tema de igualdad educativa muy interesantes esa era una de las posibilidades otra de las posibilidades era una sistematización de algún proyecto que ya la escuela viene llevando adelante y entonces la diplomatura le da una posibilidad de sistematizarlo y de escribirlo y de reflexionar sobre ese proyecto de tal manera que ese proyecto se ve enriquecido por esa sistematización y reflexión y también se da a partir de la sistematización la posibilidad de presentarlo o comunicarlo en otros encuentros en otros intercambios con docentes o de congresos educativos y una tercera propuesta era que desarrollen un proyecto a partir de lo que se trabajó y conociendo su propia institución un proyecto que sea viable de ser desarrollado en la escuela en el sentido entonces el trabajo final era formular ese proyecto y algunos indicadores de seguimiento y de evaluación a partir de lo que fuimos trabajando durante la diplomatura que den cuenta de por qué era un tema importante y cómo se podía hacer para llevar adelante y cómo se podía ir haciendo su seguimiento y evaluación posterior en general las presentaciones de los trabajos finales fueron sobre proyectos hubo algunas sistematizaciones y algunos análisis y reflexiones también quedamos bastante contentos con toda esa producción que les permitió a muchos de los estudiantes que no a todos pero a muchos de los estudiantes que hicieron la diplomatura obtener el título y lo que también permitió es enriquecer el trabajo de estos equipos en sus espacios institucionales respectivos en sus escuelas Analia hablaba ahí del tema de acompañamiento y también es un tema clave la vida para hacer una formación de directivos tenemos que tener en cuenta que va a haber momentos en que perdamos esos directivos en alguna situación del año en que la escuela se los va que la escuela los va a envolver en determinados emergentes que les va a costar encontrar tiempo para poder seguir formándose y al mismo tiempo uno tiene que impulsar espacios porque si ese directivo no logra reflexionar y pensar sobre su tarea termina a veces actuando excesivamente de manera mecánica o sin poder ver un poquito más dar dos pasos atrás y poder ver todo el mapa de situación bueno un poco esta situación es lo que esta tensión es la que se fue viviendo en ese acompañamiento poder sostenerlo cuando poder sostenerlo cuando el momento se complicaba y poder brindar esos dos pasos hacia atrás para ver un poquito más el cuadro con un poco más de distancia con la idea de que se entienda cuáles posibles situaciones posibles sentidos de toda esta formación y cómo la formación enriquecía su tarea cotidiana para mí como coordinador fue muy rico eso porque también me puso en contacto con un montón de directores de escuelas secundarias de la provincia de Neuquén que fueron comentando esas anécdotas y esas anécdotas dejaban de ser dejaban de ser relatos para hacer cuestiones bien específicas que les iban atravesando bueno ahí están comentando de EIB para formación docente de interculturalidad algo veremos que se pueda si se puede después quedamos comunicados cualquier cosa Cristina para pasar cosas elementos pero también lo que se vio en ese acompañamiento y ya a manera uno después empezó a ver proyectos que iban proponiendo las escuelas yo como coordinador de la diplomatura tenía que corregir y hacer devoluciones y hay veces que uno dice bueno si lo voy a corregir pero es muy enriquecedor ver lo que van proponiendo porque ve el potencial de trabajo que es increíble ve propuestas de trabajo con la comunidad con los docentes con los estudiantes que son muy enriquecedores que a uno mismo no se les ocurre como coordinador y corrector de muchos de esos trabajos bueno ¿cómo hago para corregir algunas cuestiones técnicas de este trabajo pero que esa corrección no caiga en una crítica del trabajo en sí sino en una formulación técnica de cómo hay que presentar un trabajo para obtener la diplomatura pero que no frene el impulso de la posibilidad de realizar este proyecto que es mucho más interesante que es muy interesante también espero estar siendo claro en lo que digo que la corrección de ese proyecto que se estaba presentando aliente a la implementación de ese proyecto y no quede en una devolución de un proyecto y bueno cumplí con la diplomatura un sellito y a otra cosa bueno la verdad que poder leer todas esas propuestas para mí fue un placer y un enriquecimiento muy muy grande dicho esto más o menos fue así que se fue desarrollando la diplomatura hubo momentos de muchísima participación hubo otros momentos un poquito más que había que sostener pero siempre fue muy alto el intercambio y siempre fue muy enriquecedor lo que se fue presentando es una experiencia necesaria para un equipo directivo poder contar con un espacio donde por un momentito puede pensar y reflexionar sobre su tarea con otros y creo que en ese sentido la diplomatura también le aportó no sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta ahora si no pasaría la parte de Karina y después en todo caso hacemos alguna ronda de intercambio si les parece escuchamos a Karina que fue estudiante de la diplomatura que es directora y un poco cómo fue su experiencia el proyecto que terminó presentando y cómo lo llevan adelante te escuchamos Karina ahí está hola buenas tardes bienvenidos a todos a todas estoy con el celular porque me complicó la computadora así que veo muy poca gente en la pantalla yo estaba el año pasado como directora del CPEM 14 de Aluminé una localidad en el interior de la provincia de Neuquén este año ya no estoy en la en la dirección estoy en una en una supervisión en Centenario estoy más cerca de Neuquén Capital que de donde estaba el año pasado pero bueno mucho de lo que dijeron Ana y Rafael es así yo creo que ese sostén que hablaron ellos y sobre todo Rafa creo que fue el que hizo a muchos de nosotros y de nosotras el poder terminar la la diplomatura es cierto que cuando estás en el en ese lugar en la dirección o en la vice dirección porque nosotros hicimos el el trabajo de de a dos o sea de las tres de las tres personas que estábamos en el equipo directivo dos hicimos el trabajo porque había una de ellas que estaba ya a punto de jubilarse entonces dijo chicas a ustedes les queda más tiempo que a mí ustedes este hagan la la diplomatura y yo la sostengo en 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 todo lo que lo que las pueda sostener y así como esa compañera fue nuestro sostén creo que el sostén que tuvimos de parte de 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 Rafa fue muy importante porque eh yo les comentaba que que somos estudiantes o sea que nos transformamos en estudiantes ¿no? entonces muchas veces por todo lo que implica la 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 dirección de estar en ese momento en la dirección es como que vas dejando cosas y y ellos estaban continuamente conectándose ¿qué les pasa? ¿les falta esto? ¿les entregan esto? para aquellos que vienen eh atrasados la semana que viene en tal momento tenemos un una posibilidad de encontrarnos a ver qué les está pasando coordinaban los horarios o sea no era algo que estaba impuesto que algo que nosotros sentimos la 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 obligación y demás sino que bueno fue algo muy 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 rico para para nosotras en en cuanto a a la experiencia que que tuvimos el poder adquirir herramientas teóricas a nuestro a nuestro trabajo a nuestra experiencia eh porque en el lugar en el que estamos siempre nosotros eh escribimos este hacemos proyectos y y demás pero todas las personas con las que nos encontramos todos los docentes con los que nos encontramos en la en la diplomatura la verdad que eh era para aprovecharlo al máximo y al cien por ciento ¿no? Entonces eh el poder tomar todo lo que ellos y ellas a nosotros nos dejaron fue fue muy fue muy rico nuestro trabajo como decía Rafa de las tres opciones nosotros tomamos la opción de la elaboración de de un proyecto que en realidad ya lo veníamos armando porque eh a fines del del 2020 eh al menos acá en la provincia del Neuquén tuvimos la posibilidad de forma situada y contextualizada de que cada escuela eh planificara su propio calendario escolar ¿no? para poder seguir trabajando en el 2021 entonces nosotros como escuela teniendo en cuenta la problemática que habíamos encontrado en ese momento eh pensamos en trabajar mediante tutorías y mediante lo que era lo que son trayectorias socioeducativas que lo plantea nuestro diseño nuestro diseño curricular que es algo que también en todo momento estuvo en tensión y estuvo siendo trabajado por los docentes con los que estuvimos trabajando en la diplomatura o sea no es que la diplomatura fue pensada de la misma manera eh para todos eh para todas las provincias y demás sino que se trabajó de forma situada en la provincia del Neuquén con lo que fue nuestro diseño y siempre se iba al diseño entonces teniendo en cuenta eso fue que nosotros planificamos nuestro proyecto o sea le dimos un marco teórico a nuestro proyecto teniendo en cuenta eh todo lo que vimos en la en la diplomatura trabajando con tutorías ¿no? trabajando un nuevo rol prácticamente de lo que es el preceptor la la preceptora y donde lo planteamos como un proyecto a llevarse a cabo durante tres años bueno yo no voy a poder estar en esa evaluación de los tres años pero hoy la persona que estuvo conmigo en ese momento haciéndolo sigue estando en el equipo directivo así que seguimos teniendo teniendo contacto y se va haciendo las etapas que nosotros pudimos pudimos plantear pero vuelvo a lo mismo sin el acompañamiento que nosotros tuvimos de parte de los docentes y de nuestros tutores en la diplomatura hubiese sido perdón muy difícil poder llegar a lo que llegamos y después lo otro que también estuvo como muy muy bueno fue el hecho de que de que teníamos correcciones de que no era que vos como también lo dijo Rafa recién no era que vos entregabas el trabajo y listo sino que vos entregabas el trabajo te lo corregían si había algo para rehacer te lo devolvían y te decían fíjate acá faltó más de esto falta como que involucrar un poco más a la parte teórica de lo que vimos entonces había un ida y vuelta constantemente entre docente estudiante tutor y creo que eso es importante porque eso es lo que a veces hace que uno como estudiante deje de hacer lo que está haciendo si vos no tenés ese sostén ese pilar que te está ayudando a eso y te terminas rindiendo o sea terminas dejando cosa que recalco mucho en todo lo que fue la diplomatura si digo que fue fácil y no fue muy no fue fácil porque justamente estábamos viviendo o sea como que no digo saliendo porque todavía seguíamos dentro de lo que era la pandemia solamente que con una escuela presencial o semipresencial en función del momento del año entonces teníamos estas clases sincrónicas en donde teníamos que organizarnos para poder estar en ella pero bueno el apoyo fue constante el momento del trabajo final por ejemplo fue un momento en donde tuvimos varios Zoom varios intercambios para poder ver en donde estábamos cómo íbamos teníamos la posibilidad de hacer un escrito previo una idea previa y enviarla para ver si cumplía con lo que nos estaban pidiendo fue muy rico toda esa parte y obviamente todo lo que nosotros después nos llevamos es muy importante también decir el hecho de ser una diplomatura o sea trabajarla de forma gratuita porque sabemos lo que las diplomaturas cuestan en este caso es gratuita o sea fue gratuita por lo tanto también era algo que había que aprovechar y ni hablar con los nombres de los docentes con los que trabajamos a lo largo de los seis ejes o sea era sentarse a escuchar a estar o sea era muy rico se pasaba volando el tiempo de lo sincrónico siempre quedábamos un rato más el poder encontrarnos con gente de toda la provincia de poder contar anécdotas distintas en función de lo que íbamos viendo el cómo trabajaba uno el cómo trabajaba otro qué era lo que pasaba en un lugar qué era lo que pasaba en el otro fortalecer nuestras competencias directivas la verdad que muy o sea desde nuestro lugar o sea muy contentas nosotras quedamos de lo que entregamos de lo que nos entregaron y de lo que nos devolvieron ¿no? o sea porque una vez que nosotros hicimos nuestra presentación tuvimos una devolución entonces en esas devoluciones también se notaba que no era una devolución por hacer una devolución era una devolución que vos te dabas cuenta que se había leído el trabajo que vos habías hecho entonces era como que te daban más ganas de seguir trabajando así que bueno no sé si me queda algo pero era así en general lo que tenía por ahí para comentar para contarles y bueno vuelvo a que nuestro trabajo fue un nuestro trabajo final fue un proyecto lo hicimos en dupla lo hicimos con mi compañera de equipo directivo Diana y fue algo que nos sentamos y dijimos bueno a ver qué de todo lo que tenemos en la escuela enriquecemos con la diplomatura para presentar como trabajo final a su vez cada una de nosotras estaba haciendo otras algunas otras capacitaciones entonces el único trabajo que nos estaba quedando por presentar era justamente el trabajo de tutoría que nosotros le pusimos trayectorias educativas respetando la diversidad entonces ese era el trabajo que ni yo lo había tomado para hacer otra capacitación ni Diana lo había tomado para la que estaba haciendo ella entonces dijimos bueno centrémonos las dos en esta y ese fue nuestro proyecto y ese fue nuestro trabajo final y ese fue el trabajo con el que aprobamos la diplomatura nos costó sí tuvimos ayuda y apoyo mucho y si no fuera por esa ayuda y por ese apoyo era muy probable que no la terminara así que gracias Rafa bueno me alegro eh si eh su proyecto era sobre eh trayectorias sí sobre trayectorias tuvimos proyectos de trayectorias estudiamos proyectos de producción de la escuela en la comunidad articulación nivel primario y secundario eh recuperar chicos que habían quedado de con materias de pandemia tutorías la verdad que estuvo eh insisto en eso eh para uno era muy enriquecedor ver esas propuestas que son temas como vigentes y bien debates actuales en la de la educación pero llevados puestos en proyectos concretos de implementación eh no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta Analia si quiere comentar algo si alguna de las participantes quiere preguntar algo bueno parece que no hay muchos comentarios por ahí Rafa solamente eh eh puntuar si que todos los trabajos finales aprobados eh están a disposición de la lectura y de de justamente transformarse en herramienta para otros y otras ¿no? esto me parece que que es interesante los efectos de de que el de que el saber circule y que estas experiencias compartidas eh tengan un espacio y un lugar donde puedan ser este estar al servicio de otros y otras me parece que eso también es es sumamente importante más allá de las características propias de como planteaba Karina del diseño curricular nauquino me parece que hay algo del del estar en la escuela y de ser parte de un equipo directivo que genera eh un repensar prácticas con otros este y que es me parece que es un material súper interesante para su su dialéctica ¿no? su compartir con otros nada más que eso decía Rafa ahí pregunta dónde pueden ver los trabajos esos trabajos los tiene eh los pueden los pueden pedir y los compartimos sí porque realmente lo que tomabas lo que decías vos Rafa la diversidad de temas que abordaron tienen que ver justamente con con las preguntas que hoy eh se hace la escuela ¿no? es decir eh cómo cómo salir de una formación de la pandemia cómo retomar la presencialidad ESI eh el el enlace primaria y secundaria secundaria y mundo laboral o secundaria y otro tipo de formación eh la verdad que fue muy amplio eh la cantidad de temas que que se desarrollaron había algunas eh eh esto de de secundaria y mundo del trabajo había algunas presentaciones sobre producciones de la escuela en relación a producciones de la de pequeñas comunidades que era sí bueno por mencionar alguno eh sí bueno y de paso Rafa te propongo ya podés armar se puede armar la biblioteca de de trabajos de la diplomatura bueno bueno me encargo ahí Virginia está levantando la mano sí 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 buenas tardes sí eh a mí me parece que por lo que pude escuchar es una oportunidad para que quede sistematizado el proyecto institucional de la escuela o por lo menos uno de los proyectos si es trayectorias concretamente más bien eh si bien está referido más que nada al sostenimiento de matrícula y el cumplimiento de la normativa y demás está abarcando seguramente alguna otra dimensión porque se trabaja con familias porque hay que recurrir a lo administrativo para para visualizar este ingreso permanencia y demás pero me parece que es la oportunidad que tienen los equipos directivos para poder sistematizar el el proyecto porque y en relación con la charla anterior eh con el tema de la agenda a veces si no el la cotidianeidad la impredictibilidad y demás del cargo o de los cargos del de directivos hacen que uno esté todo el tiempo en movimiento pero poco tiempo para el registro y y eso a veces nos inhabilita la vinculación con con los marcos teóricos con con la gran producción me parece eh que existe en este momento de muchos autores que se dedican a la gestión en relación a seis años atrás o siete no entonces es la oportunidad de que uno pueda darle darle letra desde lo teórico con lo cotidiano de de la escuela no y que quede sistematizado eh me parece sumamente importante no y la pregunta va por otro eh dos preguntas tengo una eh Neuquén eh buscó como Ministerio de Educación esta posibilidad para acompañar la formación de sus directivos esa sería una de las preguntas que no alcancé a entenderlo al principio y la otra es eh qué rol cumplen en el acompañamiento o en esta soledad que sentí que había en los equipos el rol del supervisor existe está no está está muy apegado a lo a la política educativa y por ahí ministerial y y se olvidan se olvidan de lo terrenal del espacio propio de la escuela me gustaría saber un poco de eso bueno eh Virginia en principio puedo hablar sobre la sincronía y la sinergia que se estableció eh entre la UNIPE y el Ministerio de Educación que ya lleva hace cuatro años de trabajo como como agenda de gobierno educativo es decir eh está dentro de eh las 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 propuestas eh políticas de gobierno en su momento de la gestión trabajar profundamente con los ejes planteados por la universidad pedagógica eh porque hemos coincidido eh teórica y académicamente porque hemos coincidido respecto de la mirada de lo que significa la escuela y la política educativa este en términos generales y particulares hay una cuestión que nosotros y en términos de de gobierno de la educación siempre se subrayó de UNIPE y es que siempre han tenido desde la posición académica eh una escucha muy atenta a lo regional a lo que a lo local a las necesidades de cada jurisdicción entonces la posibilidad de armar planes eh a a medida como lo llamaba es para nosotros fue sumamente valioso en ese sentido la academia eh puesta el servicio ¿sí? de la práctica docente o de la práctica de gestión este eso hizo que esta fuera la tercera diplomatura que llevamos a cabo con ellos y que todas han tenido un altísimo porcentaje de conclusión eso para nosotros es un resultado objetivo es decir lanzamos las formaciones y después eh digamos el resultado es de de muchos muchos docentes estudiantes culminando el trayecto y con buenos resultados académicos digamos este eso nos ha impulsado siempre estar en contacto con ellos esa es la parte la primera y la de supervisor te la por supuesto Karina que está estrenando seguramente vas a ver decir un montón de cosas acerca de eso si yo cuando Virginia preguntaba por eso hacía yo eh la figura del supervisor eh institucional en este caso porque si bien somos supervisores de área yo soy profesora de matemática o sea mi título de base es profe de matemática o sea soy supervisora de nivel medio en matemática eh en realidad trabajamos más en lo que es la institución ¿sí? o sea si bien trabajamos en nuestra área eh estamos más al acompañando al equipo directivo en lo que es su función como equipo directivo ¿no? o sea es un acompañamiento es un trabajar a la par no es eh una supervisión como decir un supervisor que viene a hacer eso que la palabra te indica que o que generalmente conocíamos que era supervisar sino que para nada tiene que ver con lo con lo administrativo sino que vamos más por el lado eh de lo pedagógico del acompañamiento si bien es cierto también que teniendo en cuenta estos dos años que hemos tenido hay muchas cosas que hoy a veces nos hacen que 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 lo pedagógico quede un poquito eh de lado eh porque vas a algunas otras cuestiones eh siempre tratamos de que lo pedagógico vuelva y podamos acompañar a esos a esos equipos en todo lo que en todo lo que necesitan así que somos eh treinta y ocho eh o sea treinta y ocho personas somos las que formamos parte de lo que es el equipo de supervisión de toda la provincia estamos distribuidos en distinta en distintas zonas yo por eso eh ahora ya no estoy más en en alumine estoy en centenario y tengo cinco escuelas eh a cargo trabajando justamente con los equipos directivos de cada una de esas cinco escuelas no sé si respondí sí sí respondiste eh las dos en realidad me parece primero destacar el hecho de de esta continuidad de la diplomatura porque eh mi experiencia por ejemplo ya estoy corrida jubilada del sistema recientemente pero muy involucrada siempre igual eh nos faltó yo soy de la provincia de Chubut nos faltó ese acompañamiento in situ y respondiendo a lo local o a la región a la provincia en realidad porque si por ahí uno accede a la capacitación para los roles pero con un ejemplo o no no conociendo o trabajando sobre lo local ¿no? lo lo cercano eh me pareció sumamente interesante y la continuidad seguramente que va a tener también sus efectos para la provincia de Neuquén y para esos roles que hoy están desempeñándose porque están desde otro lugar parados para trabajar con respecto a la supervisión nada distinto de lo que es la provincia de Chubut una provincia bastante amplia también Neuquén treinta y pico supervisores cinco escuelas más o menos a cargo cada una lo que nos la particularidad de Patagonia es la distancia que a veces tenemos entre esas cinco escuelas y que nos movemos con urbana rural bueno pero pero bueno sí vamos en ese camino de que cambie este rol y que sea le queda el nombre pero que sea de un par más que te ayude a mirar un poco en territorio bueno me pareció sumamente interesante y como condensaron en poco tiempo también la experiencia y destacar la calidad de los que están si bien fue asincrónico creo que dijeron la propuesta la calidad de los exponentes me parece que es un gusto tenerlos ahí en una clase todos para uno tuvieron las clases sincrónicas no en vivo no en carne y hueso pero sí sí lo estuvieron no pero fantástico esto nos dejó la esto nos está dejando digo yo la pandemia como muy positivo bueno gracias por responder bueno vamos un poco llegando al final no sé si hay algún comentario observación más que quieren hacer si no damos por concluida la mesa le agradezco le agradezco mucho a Analia y a Karina por haberse sumado y participado a todos ustedes que estuvieron escuchando los invito a seguir participando de actividades de la semana UNIPE que tenemos la verdad de todos los colores y de los más variados las presentaciones para divertirse de temas súper puntuales a cuestiones bien estructurales es una semana que nos interesa justamente eso aprovechar esa diversidad de espacios y lugares para poder pensar de distintas miradas bueno muchísimas gracias muchas gracias a todos a todas Virginia muchas gracias bueno Kari y Rafa hasta la próxima un abrazo a todos nos vemos gracias por estar y un abrazo Gracias.